Perfil y recorrido de la decimosexta etapa del Tour de Francia 2021 Tras el segundo día de descanso, se disputa la decimosexta etapa del Tour de Francia 2021 con 169 kilómetros entre Paz de la Casse y Saint-Claudez. A pesar de acabar en llano, es una jornada complicada con cuatro puertos de montaña. Tras empezar en Andorra los primeros 35 kilómetros son en descenso hasta comenzar el Col de Port, 11,4 kilómetros con un desnivel medio del 5,1%. Después se subirán el Col de la Core, 13,1 kilómetros con un desnivel medio del 6,6% y el Col de Portet Aspet, 5,4 kilómetros con un desnivel medio del 7,1%. Una vez coronado este último puerto, se descenderán 25 kilómetros hasta subir la cota de Asprezzarrat, 800 metros con un desnivel medio del 8,4%. Tras pasar la cota, faltarán 7 kilómetros hasta llegar a la meta de Saint-Claudez. Y bien, si te gustó el vídeo no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas los próximos vídeos. Gracias y nos vemos en una próxima. ¡Gracias!